Después de haber trabajado sin nada pescado Queridos peregrinos, sean bienvenidos a nuestra Ruta de Lourdes, esta peregrinación virtual que queremos vivir en la fe y en la esperanza. Y la vivimos con la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, por eso la iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la entrada de Lourdes nos abraza Crucificado Cristo. Aquí, en la entrada de este santuario, queremos entregar todo lo que somos y tenemos en preparación a la fiesta de Lourdes, del día 11 de febrero. Señor, venimos aquí a Tus pies a entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras necesidades. Derrama Tu sangre, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Sana, Señor, nuestras heridas más profundas, esas heridas que a veces no nos atrevemos a contar a nadie. Limpia, Señor, con Tu agua toda la suciedad de nuestros caudales, de nuestros ríos internos. Transformanos, Señor. Haz que, como las velas que están en este santuario, se encienda en nosotros la fe, se encienda en nosotros el amor, se encienda en nosotros la esperanza. Al Señor, que podamos volver a vivir la vida plena. Que volvamos a nacer del agua y del Espíritu. Que volvamos a encontrarnos contigo. Que Tú eres el amor. Lléname de Ti, Señor. Toca mi vida, Señor. Restáurame, levántame, ayúdame, Señor. Ya no tengo a casi nadie más que a Ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Tú eres el amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de Tus llagas, escóndeme. No permites que me aparte de Ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a Ti. Para que con Tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Queridos peregrinos, el santuario de Lourdes abre sus puertas para el encuentro de los siglos 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 de los Con la Virgen María, Madre de Misericordia, que abre las puertas de su corazón para encontrar paz, para encontrar consuelo, para encontrar salud. Bienvenidos a esta ruta de Lourdes, a esta peregrinación virtual. María nos acoge en esta experiencia espiritual de fe. Disfrutemos y vivamos esta ruta espiritual. Contemplamos la imagen de la primera aparición como la vio Bernardita y como ella la describe allí en esta aparición del 11 de febrero de 1858. Dice Bernardita, Continuamos avanzando en nuestra ruta de Lourdes. Nos encontramos ante la imagen central de nuestra gruta de Lourdes. Contemplamos el centro de nuestra gruta. Bernardita dice en su decimasexta aparición el jueves 25 de marzo de 1858. Dice así Bernardita ante la aparición de la Virgen. Levantó los ojos hacia el cielo, juntando las manos que tenía abiertas en signo de oración, y tendidas hacia el suelo me dijo, Yo soy la Inmaculada Concepción. Les invitamos a rezar esta ejaculatoria. Oh María sin pecado concebida, todos respondemos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Al contemplar el altar central del mármol, que data de los inicios de la construcción de la gruta en 1908, agradecemos el regalo de la Eucaristía. Eucaristía que nos ayuda a experimentar el cielo en este lugar santo. Como dijo Santa Teresa de los Andes, Lourdes es un cielo en la tierra. Rezamos juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este momento podemos hacer nuestras ofrendas que le hemos traído a la Virgen, las velas, las flores y también nuestra ofrenda económica. Vamos avanzando en nuestra ruta de Lourdes. Queridos peregrinos, nos encontramos aquí en las fuentes de agua de nuestro santuario, fuentes que nos recuerdan el sacramento del bautismo. Y allí, en la novena aparición acontecida el jueves 25 de febrero de 1858, la Virgen le pide a Bernardita, vete a la fuente y bebe, pues muchos peregrinos que llevan esta agua bendita, buscando salud, buscando paz. Por eso que aquí en esta fuente, renovemos nuestros compromisos bautismales, agradezcamos el don de la fe, agradezcamos el don de ser creyentes. Así que podemos hacer uso de esta agua bendita de Lourdes. Queridos peregrinos, nos encontramos ya en la última estación de nuestra ruta de Lourdes de esta peregrinación virtual. Saludamos a Santa Bernardita como religiosa. Agradecemos esta visita, este peregrinar por medio de esta ruta de Lourdes. Entonces, los que deseen pueden proclamar a Santa Bernardita y vamos concluyendo nuestra ruta. Nos encontramos ya para las puertas de salida. Así que la Virgen de Lourdes nos siga bendiciendo y nos siga ayudando a ser caminantes, a ser peregrinos que vamos hacia la patria celestial, a ser peregrinos que caminamos en la solidaridad, en la ayuda al más necesitado. Gracias por esta visita, gracias por esta ruta, por esta peregrinación. Agradecidos por este recorrido espiritual que hemos vivido aquí en el Santuario de Lourdes, finalizamos así nuestra ruta recibiendo la bendición, bendición especial para todas las familias. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, descienda sobre todas las familias, todos los enfermos, y que esta bendición permanezca para siempre. Les esperamos siempre en el Santuario de Lourdes.